La última producción en la que participó la actriz fue en, Fuego en la Sangre. Adela Noriega Foto, Televisa Adela Noriega sigue siendo una de las actrices de las telenovelas más entrañables y su ausencia en el género es muy evidente. La última producción en la que participó la actriz fue en, Fuego en la Sangre, en el 2008, hace 10 años. No se ha sabido nada de la vida privada de la actriz, se rumora que vive en Miami o Europa, pero un periodista mexicano dice que sigue viviendo en su país natal y está trabajando en otra industria completamente distinta. De acuerdo a Gustavo Adolfo Infante, Noriega está viviendo en Polanco en la Ciudad de México y hasta sabe en qué edificio vive. Por respeto, el periodista dice que no va a revelar los detalles exactos. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas, agregó el presentador a del programa, de primera mano, de imagen TV. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar. Punto. Adela Noriega ha protagonizado algunos de los más grandes clásicos del género del melodrama como Amor Real, 2003, El Manantial, 2001, El Privilegio de Amar, 1999, María Isabel, 1997, Guadalupe, 1993, Dulce Desafío, 1988, y Quinceañera, 1987. ¡Suscríbete al canal!